Anda ya Porque tú olvidaste las promesas del ayer No quiero verte más Tu cara me cansó de amarte ni aburrir No te preocupes por mí Anda ya, a ella miente en él Porque yo aprendí muy bien a no creer en ti Ya no me importas tú, no fijas más así Sin ti soy más feliz No te preocupes por mí Vete ya No te preocupes por mí Anda ya, no fijas más por mí Si tú la quieres ver no mientas y anda ya No veo la razón de atar tu corazón Lo nuestro terminó No te preocupes por mí Corazón, esa vez te chocó Porque tú olvidaste las promesas del ayer No quiero verte más Tu cara me cansó de amarte ni aburrir No te preocupes por mí Anda ya, a ella miente en él Porque yo aprendí muy bien a no creer en ti Ya no me importas tú, no fijas más así Sin ti soy más feliz No te preocupes por mí Anda ya, a ella miente en él Que yo aprendí muy bien a no creer en ti Ya no me importas tú No fijas más así Sin ti soy más feliz No te preocupes por mí Anda ya, a ella miente en él Que yo aprendí muy bien a no creer en ti Ya no me importas tú